Hola jugones, bienvenidos a la continuación de nuestra campaña de After the Virus, el juego de cartas de zombies con muñecos cabezones. Estamos ya rozando el final con la punta de los dedos, estamos muy emocionados. Penúltima misión, ya hemos encontrado una profesora que ha estado investigando la cura, pero toca probar la cura. Misión 5C, probando la cura. Os he dado el texto. La profesora ha hecho un gran descubrimiento. Ahora necesita que pruebes una cura en algunos zombies infectados. Esta misión, por suerte, no tiene ratas. Objetivo, acaba el turno habiendo curado a 6 zombies. Puedes llevar la cuenta usando un marcador de rescatados, pero nosotros usaremos nuestro fiel dado en su lugar. Preparación, comienza con 2 oleadas, oleada número 2, un laboratorio y una cura en juego y preparadas. Sé que es genial, todo el equipo médico que usemos irá a la pila de descartes en lugar de ser destruido. Añade 2 cartas de zombie extra a tu mazo de robo. Ya los tenemos aquí, los 3 zombies, y con esto podemos intentar empezar a hacer la misión. Como siempre, si no la consigo a la primera, pues os subiré la partida en la que lo haya conseguido. Pero estas misiones yo creo que ya son curiosamente más fáciles. Las del bloque 5, que es el final, que es la cura. Tiene una dificultad mucho menor que las del bloque 2, el bloque 3 o el bloque 4, que algunas pueden ser brutales o incluso casi imposibles. Sin errata, desde luego algunas son imposibles. Os las puedes hacer una vez de cada 300 partidas. Pero bueno, tienes la sensación de que al final es un poco cuesta abajo, ¿no? El clímax, pues se pierde, ¿no? Vale, nosotros vamos a jugar la penúltima misión con Adam. Creo que lo hemos usado menos que los otros. Ya no llevo la cuenta. Esta es la misión número 15. Creo que hemos usado a Ruth tres veces, a Jenny tres veces y a Robert tres veces también. Y no sé si a Adam lo hemos jugado dos. Pero claro, ya la cabeza no me da para recordar de memoria qué héroe he usado en cada misión. Así que vamos a usar a Adam porque nos mola, porque es el primer héroe con el que jugué. Y nada, ya veremos con quién jugamos la última. Bueno, ya sé con quién voy a jugar la última, pero no os lo revelo. Spoiler. Tendréis que quedaros al siguiente vídeo para saberlo, ¿vale? Bueno, y pues como siempre, pues yo creo que podemos empezar ya, ¿vale? Robamos cinco cartas de nuestro mazo. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vaya, qué mala suerte. El refugio ahora no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido robar un zombie de nivel uno y poderlo rescatar con el refugio. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a usar una carta para explorar. El túnel nos está completamente igual porque con la cura los supervivientes vienen preparados gratis, ¿vale? Pero bueno, como tenemos... Nunca está de más. Podemos bajar más supervivientes y explorar más cartas. Vamos a saquear el túnel que viene aquí, ¿vale? Y lo podemos preparar jugando el refugio, descartando el refugio, ¿vale? Y ahora nuestras personas que bajemos, ¿vale? Se preparan gratis, ¿vale? Bueno, vamos a seguir explorando con este superviviente. Y bueno, no tenemos ninguna trampa en el mazo, así que las habilidades de caza que dicen que cada vez que preparamos una trampa en mazo es un zombie, nos interesa mucho. Exploramos más, ¿vale? Cargadores. Esto sí puede ser interesante, aunque tampoco tenés un arma de fuego. Relamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y ala, los tres zombies vienen de golpe. Júlines. No pasa nada. Tenemos medios para encargarnos de ellos. Podemos preparar nuestro machete. Esto es gratis. Podemos destruir la cura para transformar una carta de un zombie de nivel 1 en un superviviente preparado. En lugar de destruirla, cuando tenemos en el laboratorio, en cualquier momento tu equipo médico destruido puede ser colocado en la pila. Descartes, así que directamente lo descartamos. Y esto es un superviviente preparado. Muy majo él. Podemos descartar una carta para activar el machete. Una vez oportuno descarta una carta para matar a un zombie. Y podemos bajar nuestro perrito, prepararlo y descartarlo para matar a un zombie. Nuestro fiel perrito. Hemos usado la cura una vez, así que... Una cura usada. Solo nos quedan cinco más. Hay que usar cinco curas. Seis, seis curas. Hay que curar seis zombies. No nos piden que los rescatemos, solo nos piden que los curemos. ¿Vale? Así que cuidado. Avanzamos a la la número tres. Metemos tres zombies de nivel 1 en nuestro mazo. Y barajamos. Régate bien. Vale. Y robamos tres cartas más. Un, dos, tres. Vamos a ver qué tenemos ahora. Ni un solo zombie. Esto significa que vendrán todos juntos. Baj. Y un refugio, pero sin otros supervivientes. ¡Qué mala leche! Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a explorar con la carta de correr. El guía. El guía está bien. Lo vamos a... Bueno, vamos a esperar un segundo. Vamos a ir explorando con otra carta de correr. Las granadas también están muy bien. El guía y las granadas a la vez es un combo bueno. Vamos a jugar un refugio para rescatar a este superviviente preparado. ¿Vale? Y como hemos rescatado el superviviente, podemos coger una carta y explorarla. El explorador que viene aquí y se puede ir para gratis. ¡Qué guay! Descarta el explorador para explorar otras dos cartas. Así que otras dos. La trinchera. Esta es buena. Y el coche. Mejor aún. ¡Uh! ¡Qué buena! Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a saquear la trinchera. Que se nos viene aquí. Y vamos a descartar una carta para preparar la trinchera. ¿Vale? Bien. Robamos otras cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Todos los zombies están aquí juntos. Los tres. Jolines. Bueno, menos mal que tenemos la trinchera. Bajamos la cura y la preparamos. Descartando el superviviente. Vamos a recuperar la granada explosiva. ¿Vale? Lo tiene aquí. Y con el perro que nos queda vamos a preparar la granada, yo creo. Vale. Tenemos dos armas, pero no estamos heridos. Robamos los tres zombies que nos quedan. Aumentamos la oleada a cuatro. Y esto es una faena porque ahora tenemos que meter un, dos, tres y cuatro. Y meter zombies de nivel dos aquí. Horrible. Barajamos. Horrible, pero bueno. Y es una posibilidad que puede suceder. Entonces, que estén muy barajadas. Pues este es el tema. Bueno, y vamos a ver si conseguimos curar a otro zombie. Vamos a conseguirlo porque empezamos con tres y tenemos ahí la cura. Pero, bueno. Robamos dos cartas más. ¿Vale? Aquí están los tres zombies y no hay ninguno más. ¿Vale? Está bien. Así que nada. Descartamos nuestra cura para curar un zombie y ya hemos curado a dos. Súperviviente aquí. Está guay. Descartamos nuestra trinchera para matar a dos zombies y nos cargamos a otros dos. Y con estas cartas de correr vamos a recuperar el guía. Se viene aquí y lo preparamos gratis. Es una persona y puedes prepararla con el túnel, pero además prepararlo cuesta cero. O sea que el túnel da igual. Robamos un, dos, tres, cuatro y cinco cartas. No me lo puedo creer. De nuevo todos los zombies están en el fondo del mazo. Bueno. Podemos bajar este superviviente y prepararlo gratis porque tenemos el túnel. Elojamos el refugio y rescatamos a dos supervivientes. Uno dios es este zombie y otro dios es este. Así que podemos explorar dos cartas. Una es la herida con las armas y la otra. Explora. No podemos recuperar. Es la chaqueta de cuero. Está bien y guay. Pero la podemos preparar ya y evita dos heridas. ¿Vale? La vida con ser más nos va a dar un poco igual ya, yo creo. Podemos saquear. Bueno, vamos a bajar. Explorador. Lo preparamos. La exploradora y la descartamos para explorar otras dos cartas. La gran explosión. Y la gran explosión es muy buena. Y el lanzallamas. Y va a recuperar el coche. Y con la carta de saquear. Pero ahora obviamente lo que voy a saquear es el lanzallamas. ¿Vale? Viene aquí. Me queda una sola carta. Y no puedo hacer nada. Pero ahí podría preparar el lanzallamas. Pero tendría que destruir el machete. Tampoco es cuestión. ¿Tenemos trampas? Sí, tenemos una trampa. Así que vamos a saquear las habilidades. A saquear. Vamos a recuperar las habilidades de caza. Ya no tengo ni hueco. Voy a ponerla aquí. Vale. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Venga ya. Los zombies de nivel dos están. Los dos al fondo. Mira que barajado. Y requete barajado. Jolín. No me lo puedo creer. Algo estoy haciendo mal. Bueno. No pasa nada. Podemos descartar la granada explosiva para liberarnos de estos dos zombies que son descartados. ¿Vale? Descartala para descartar a cinco zombies. Descartamos el guía y descarta el guía para eliminar a dos zombies de cualquier pila de descartes. Así que estos dos zombies pasan a estar muertos. ¿Vale? El guía se viene aquí. Con las tres cartas que nos quedan podemos preparar el lanzallamas. ¿Vale? Podemos preparar el entrenamiento con las armas que ahora mismo no nos daría igual. Podemos saquear el coche. Saquear la gran explosión. Saquear los cargadores o preparar las habilidades de caza explorada. Vamos a saquear el coche. Y nada. Tenemos que robar cinco cartas. Solo tenemos dos. Olea número cinco. Metemos los cinco zombies de nivel uno, por suerte. Y barajamos muy bien. Porque estos son dos zombies de nivel dos, si mal no recuerdo. O al menos uno de nivel dos. Son dos zombies de nivel dos como dos soles. Hay cuatro zombies ahí. Es mal que tenemos una chupa de cuero muy chula. Y venga, vamos para allá. Robamos otras tres cartas. Un, dos, tres. Esperemos que no se hayan quedado todos los zombies al fondo. Porque ya veis que eso plantea muchos problemas. Vale. Vale, no hay mucho misterio. Descartamos el lanzallamas. Y matamos a tres zombies. Así que estos mueren. Y aquí hay uno muerto. El otro lo podemos matar con el machete o con el perro. Da exactamente igual. Vamos a matar al otro. Da igual. Activando el machete con un superviviente. Muere. Vamos a preparar con esta carta. Descartando las habilidades de caza. Cada vez que preparas una trampa mata a un zombie. Y vamos a bajar nuestro perro y prepararlo gratis. Y robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Venga ya. Cinco zombies como cinco soles. Eso que requete barajado. Y tendríamos que haber preparado el coche. Y nos habría venido muy bien. Pero bueno. Descartamos nuestro perro y matamos a un zombie. Y acá. Wow, wow. Descartamos nuestra armadura. Nuestra chaqueta de cuero. La destruimos. La descartamos para prohibir las siguientes dos heridas este turno. Así que dos zombies nos muerden. Y las heridas lo que hacen es mordisquear nuestra chupa de cuero. Lo podemos hacer nada más si no tenemos cartas en la mano. Así que estos dos zombies nos muerden y nos dejan sin poder correr y sin poder llevar dos armas. Muy mal. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. La cura a buenas horas. Y el refugio a buenas horas. Y la trinchera a buenas horas. Bajamos la cura. La preparamos con una carta. El timing ha sido horrible. La cura ha venido después de los zombies. Esto no compensa nada. Vamos a preparar el coche con estas dos cartas. Y vamos a bajar la trinchera así. Y con esto ya hemos terminado. Robamos un, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Estamos en contra de algo para curarnos. Vamos a ver si lo encontramos ahora. Bajamos la exploradora. La preparamos gratis. La descartamos. Y la exploradora nos explora. Un bar que nos puede venir muy bien. Y una moto. No es lo que buscamos exactamente. Pero el bar lo quiero. Así que vamos a descartar estas dos cartas para recuperar el bar. Que se viene aquí. Vamos a coger cartas que no vamos a preparar como esta aquí. Y descartamos un superviviente para preparar el bar. Cada vez que juguemos ahora un refugio curaremos una herida. ¿Qué hacemos con las granadas explosivas? Está muy bien. Descarta cinco zombies. Nos puede salvar la vida. Tenemos el coche. Vamos a descartar las granadas para recuperar la moto. Vale. Robamos una carta y nos vamos a doleada número seis. Así que... Un 2, 3, 4, 5 y un zombie de nivel 2, 6. Y por favor... Vamos a hacer así y a meterlos ahí en la mitad para que se separen. A ver, las posibilidades al azar de que se separen son las posibilidades al azar de que se separen. Pero que me pase dos veces seguidas ya es mucha mala suerte. Entonces quizá me estoy barajando todas las veces que debería. Paso a hacer el rifle shuffle antes de que me lo digáis. Porque me cargo las cartas. No sé hacerlo y me cargo. Hay que saber hacerlo. Es lo de separar en dos mazos y con los pulgares levantar las puntas de las cartas. Y entremezclar las cartas una a una. Hay que saber hacerlo muy bien. Hay que tener mucho casino a las espaldas para hacer eso. Y a mí, pues curiosamente, no me gusta el casino. Los juegos de apostar no me van. Me encantan los juegos de cartas, pero... Póker, blackjack, ruleta, todo esto. Vas a el que le guste muy bien. Yo lo respeto, pero... A mí, pues no me gustan, por lo que sea. Y tampoco me interesan. Así que nada. Robamos cuatro cartas más. Un, dos, tres y cuatro. Y a ver si podemos sobrevivir a esta oleada. De nuevo, ni un solo zombi al comienzo. Y encima el refugio sin nadie hay que salvar. Podemos bajar el superviviente. Y como tenemos el túnel, tenemos las tres instalaciones jugadas. Está guay. Baja preparado. Bueno, lo podemos preparar gratis. ¿Vale? Jugamos un refugio. Rescatamos a un superviviente, al menos. Como tenemos el bar, nos curamos una herida. Nos la vamos a curar de las manos. Y recuperamos una carta. La motosierra. Ideal. Motosierra que directamente... Venga, sí. Vamos a descartar estas dos cartas. Para prepararla. Como ahora tenemos dos manos, podemos prepararla. Y vamos a bajar el lanzallamas así. Y ya está. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y bueno, dos zombies, ¿vale? Tenemos el perro, superviviente, machete. Descartamos la cura para curar a un zombie. Y ya tenemos tres, ¿vale? Así que este es un superviviente preparado. Voy a ponerlo aquí. Y al otro lo podemos matar, pues simplemente preparando la trampa. Como tenemos las habilidades de caza, cada vez que preparas una trampa, mata a un zombie. Está muerto. Y... Vamos con dos cartas a saquear la gran explosión. Se viene aquí. Pues ya no sé ni cuántas cartas tengo. Qué locura. Creo que nunca me había hecho con tantas cartas a la vez. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y de nuevo todos los zombies, por más que hemos barajado, están en el fondo del mar. Matarile, rile, rile. Estos son cuatro zombies como cuatro soles. Uliles. Ahora que tenemos la motosierra. Vale, pues nada. Vamos a bajar la exploradora, prepararla y explorar. Y levantamos dos cartas. El kit médico. Esto es lo que necesitamos. Y el antídoto. Oh, desde luego necesitamos las cartas, ¿vale? Tenemos dos cartas preparadas. No queremos que este zombie nos muerda. Así que... Vamos a descartar una carta para activar el machete. Y con esto matamos a este zombie. Con esta carta saqueamos el kit médico. ¿Vale? Con esta carta preparamos el kit médico. Y dice, si no hay zombies en juego, destruyela para curar dos heridas. Pero cuando tenemos el laboratorio lo descartamos y nos curamos esta herida. Vale. Tenemos que robar aquí cartas. Hay cuatro. Somos que son cuatro zombies. Y vamos a la oleada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y veis, al dejar los zombies al fondo, entran zombies de nivel tres. Cosa que no debería haber sucedido nunca. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con estos. Hemos usado tres curas solo. Sí, hubiese dado mal el timing, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Robamos ahí una carta más. Ya ha puesto. Esperemos que sea un zombie. No, no lo es. Ah, pues pensaba que eran cuatro zombies. Solo hay dos. Vale. No tenemos la cura de nuevo. Esa es una mala leche. Son cuatro zombies. Nada. Descartamos la motosierra y matamos a los cuatro. Vale. Tenemos aquí el guía y la granada explosiva. Pues vamos a descartar. Vamos a bajar ambos. Vale. El guía se prepara automáticamente. Vamos a poner la granada explosiva por aquí. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. De nuevo no hay zombies. Es que no me lo puedo creer. Esto es de coña. Bajamos la exploradora. La preparamos y la descartamos para explorar dos cartas. Rifle. Vale. Y la gasolina. La gasolina nos interesa mucho. Yo que sé ya. Vamos a recuperar el antídoto. Vale. Se viene aquí y lo podemos preparar gratis. Así que antídoto. Y con tres cartas vamos a recuperar el kit médico. Está bien. Nada. Con dos cartas recuperamos la gasolina. Con una carta más la preparamos. Así que la dejamos aquí. La gasolina. Vale. Qué locura. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora pasa lo que pasa. Vale. Que tenemos ocho bonitos zombies en juego. Y no podemos preparar el lanzallamas ni nada por el estilo. Bueno. Ni tenemos la cura. Venga ya. Si es que es de coña. Es de coña. Vamos a ver. Son ocho. La trinchera mataría dos. Podemos destruir la gasolina y preparar toda esta cantidad brutal de cosas. Pero vamos a usar la trinchera para matar a dos zombies. Vale. Así que matamos a estos dos. Descartamos el coche para matar una carta de zombie y descartar el resto. Así que matamos una carta de zombie. Y las otras dos serían la pila de escartes. Descartamos a nuestro guía para eliminar dos zombies de la pila de escartes. Así que de estos cuatro, dos serían aquí. Y ya está. Y robamos cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí hay seis zombies. Vale. Un refugio y un superviviente. Vale. Tenemos ahora la cura, pero no, como siempre, no la podemos. Tenemos que bajar la cura. Preparar la cura descartando una carta. Vamos a jugar un refugio para rescatar. Dejadme pensar un segundo. Vamos a jugar el refugio. Vamos a descartar el antídoto para que nos muerdan una vez sin efecto. Así que un zombie muere. Vamos a destruir la gasolina para preparar cualquier cantidad de trampas, vehículos y armas. Vale. Así que preparamos el lanzallamas. Preparamos la gran explosión. Y como hemos preparado una trampa, por habilidades de caza, cada vez que ha aparecido una trampa, mata a un zombie. Paz. Vamos. Vamos a preparar... Preparamos la moto y descartamos una carta de zombies. Yo creo que no me interesa. No, no me interesa. Vamos a dejar la moto así. Vale. Dejamos que un zombie nos muerda en las piernas. Y estos tres han muerto. Y ahora descartamos el lanzallamas para matar a tres zombies y estos tres mueren. Jugamos el refugio. Rescatamos a este superviviente. Como tenemos el bar, nos curamos una herida. Y exploramos una carta. El fuego cruzado. Muy buena esta. Porque además de ser una trampa, nos va a servir teniendo supervivientes preparados y tal para matar a zombies. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro. Y tenemos que ir a la oleada número ocho. Así que... Metemos ahí cinco cartas. Seis, siete y ocho. Vale. Esto va a estar complicado, ¿eh? Solo hemos curado tres zombies. Esto pensé que va a ser mucho más rápido y sencillo, pero no. Quizá el error es hacer el mazo tan grande. También hemos tenido muy mala suerte al barajar y dejar los zombies al fondo. Pues... En teoría la partida es corta. Pone en short, ¿vale? Si hacemos el mazo más corto, pues nos la jugamos más a morir y podemos terminar antes. Pero, bueno, pues... También depende, digo, de si robas la cura antes de que salgan los zombies, ¿vale? Y el refugio lo puedes usar para descartar uno de los zombies que has salvado ahí y volverlo a poner aquí. Aquí. Venga. Más que requete barajado ya. Robamos una carta. Ni un solo zombie. Vale, bueno. Por lo menos no tenemos el... El... Lo diré. El refugio ahora. Puedes bajar y preparar gratis el antídoto. Es que no se confundan con las cartas exploradas. Exploradas por aquí. Casi que estoy por preparar el entrenamiento con las armas ya a estas alturas. Y pillar el rifle. Hmm. Nada, vamos a explorar con una carta de correr. La pistola no nos interesa mucho. Vamos a saquear. Ah... Sí, vamos a saquear los... La pistola, yo creo. Vale. Y con estas dos cartas... Vamos a saquear los cargadores. Ahí está. Bien, aquí. Nos preparamos directamente. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos aquí cuatro zombies. Por fin. Podemos descartar la cura para curar a un zombi. Así que ya tenemos a cuatro curados. Y lo transformamos en un superviviente que está aquí con nosotros. Guay. Nos quedan tres. Yo que sé. Podemos hacer de todo. Destruimos el antídoto para prevenir una siguiente herida. Así que este zombi nos muerde y muere. Nos quedan dos. Tenemos aquí una motosierra. Y solo una arma preparada. Bueno. Podemos descartar el kit médico para preparar el fuego cruzado. Entonces, como hemos preparado una trampa, por si hayas de caza, matamos a un zombi. Y ahora podemos meter los cargadores dentro de la pistola. Y una vez por turno descarta munición o la pistola para matar a un zombi. Así que descartamos los cargadores y matamos al segundo zombi. La motosierra la bajamos y la dejamos puesta aquí. Vale. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro zombis y un lanzallamas. Y el guía. Podemos descartar la pistola para matar a un zombi. Tenemos tres. Podemos bajar al guía. Y ahora descartamos el fuego cruzado. Descártalo para matar a un zombi porque la persona preparada que tengas. El guía preparado lo cuesta hacer. Lo preparamos al guía. A este señor que es un superviviente. Acordaos. Preparado. Y a Adam. O sea que son tres. Matamos a tres zombis. Y tenemos el lanzallamas que lo vamos a dejar así. Vale. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y un solo zombi. De nuevo todos los zombis están al fondo. Hay cinco cartas aquí. Creo que sí. Sí hay más de cinco yo creo. Vale. Tenemos el coche, el refugio, etcétera. Guay. Pueden saber dejar que nos mordiesen. Bueno. No importa. Vamos a preparar una segunda arma. El machete ya no nos vale para nada. Lo podemos destruir perfectamente. Vale. Así que. Vamos a hacer dos cosas. Bajar un superviviente y prepararlo. Jugar el refugio. Y rescatar a dos supervivientes. Este y este. Vale. Así que. Nos recuperamos dos cartas. Nos habríamos curado una vida. Pero la primera es una palanca. Vale. Y la segunda es la trampa perimetral. Que nos va a venir bastante bien. No tenemos zombis descartados aquí, ¿verdad? No. Vale. Vamos a descartar dos cartas para preparar la motosierra. Y vamos a bajar el coche y dejarlo aquí así. Ya no sé ni lo que tengo. Qué locura de partida. Creo que nunca había jugado una partida así. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Como yo sospechaba. Y aquí hay cinco zombis. Vale. Podemos descartar la motosierra para... Podemos descartar la motosierra para... Espérate. La motosierra está preparada. Sí. Descartamos la motosierra y matamos todos estos zombis. Ya está. Vamos a ampliar la vida. Tenemos un explorador y un superviviente. Yo creo que explorar más ya. Más de lo que tenemos ya. Yo creo que no vale la pena. Vamos a las tarotas cartas para preparar el... Lanzallamas. Y preparar las granadas cegadoras. Tenemos tres armas preparadas. Así que hay que destruir una. Destruimos el machete. Si hacemos ya un poco de hueco. Esto es una locura. Vale. Y nada. Robamos una carta. Tenemos que ir a oleada nueve. Así que meter nueve cartas de zombis. Y aquí que espero tener cinco. Yo creo. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho y nueve. Sí. Hay suficientes. Vale. Bueno. Yo qué sé. Vamos a hacer el riffle shuffle aquí. Bueno. Da igual. Lo dejamos así. Siempre digo que no hay que hacer trampas. Y hacer el... Y hacer el... El shuffle shuffle no es trampas y barajáis muchas veces. Lo que es trampa es hacer uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y le pego dos cortes, ¿vale? O sea, está muy feo eso. No estoy jugando de verdad. Bueno. Vamos a ver. A la oleada número nueve. Y tenemos curados a cuatro zombis. Cuatro zombis. A ver, ahora sí podemos encontrar otro y curarlo, ¿vale? Al menos estamos otras dos vueltas del mazo. Se nos vamos a ir a la oleada número diez, como poco. ¿Vale? Bueno. Venga. Es que encima sin fundas no es nada fácil barajar estas cartas. Ya sabéis que yo soy fan de las fundas. Y pues me da yuyu mezclarlas así porque te cargas los bordes y no sabes. Y yo pues no sé, ¿vale? Y nada, robamos ahí otras cuatro cartas. Un, dos, tres y cuatro. Y vamos a ver qué nos entra. Seis zombis solo, entre comillas, ¿vale? Nuestro perro y correr. Vale. Vamos a descartar la gran explosiva para descartar cinco zombis, ¿vale? Así que dos se vienen aquí y uno de estos está descartado. Si preparamos la palanca, descartamos otro zombi. Así que el otro se descarta también y viene aquí. Y ahora podemos descartar el guía para eliminar dos zombis. No, vamos a esperar. Podemos preparar la trampa perimetral. Esto hace que perdamos un kill al confeder de caza, pero da igual. Y descartar la trampa perimetral para matar seis zombis de cualquier pila de descartes. Así que estos seis están muertos. Nos queda nuestro perro. Yo creo que a estas alturas nuestro perro... Podría preparar la moto y perderíamos la acción de descartar una carta, pero me da igual. Preparamos la moto, ¿vale? Y descarta una carta de zombi cuando la moto sea preparada. Eso la perdemos. Descarta la moto para descartar una carta de zombi. Eso es lo que nos interesa, ¿vale? Robamos un, dos, tres, cuatro y cinco. Dame la cura, por favor, dame la cura. No. Tenemos el fuego cruzado, eso sí. Tenemos un refugio. Refugio ahora pues tampoco me interesa, ¿vale? Es una pena. Podemos preparar el coche y dejarnos de historias. Pero vamos a esperar, yo creo. Pues nada, podemos bajar un superviviente gratis. Podemos bajar el fuego cruzado. Podemos preparar el fuego cruzado, vamos así. Y podemos jugar el refugio, rescatar a este superviviente y llevarnos otra carta. Es el VIP, que no nos vale absolutamente para nada. Lo podemos preparar gratis con el túnel, eso sí. Y podemos bajar la trinchera, así. Ya está. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Por fin zombies de nivel uno, pero sin la cura. ¿Veis? La gracia. Entonces otra vuelta. Bueno, me queda un zombie de nivel uno. Esperemos que la cura entre antes. Tenemos aquí el antídoto, lo podemos jugar. Vamos a dejar aquí jugado. ¿Cómo nos libramos de cuatro zombies? Bueno. Si descartamos el fuego cruzado, nos cargamos a un zombie por cada persona preparada. Ahí tenemos una, dos y tres personas preparadas. ¿Vale? Así que eso vamos a hacer. Descargamos a estos tres, descartando el fuego cruzado. Y con el zombie que nos queda. Podemos descartar la palanqueta para descartar un zombie. Bien aquí y descartamos el guía y matamos un zombie en la pila de descartes. Así que ya está. Robamos un, dos, tres, cuatro y cinco. Zombie de nivel dos. Y de nuevo no tenemos la cura. Joder. Esperemos que venga antes del último zombie de nivel uno. ¿Qué hacemos con estos dos zombies? ¿Qué hacemos con estos dos zombies? Puedo descartar una carta para preparar la trinchera. Al preparar una trampa, como tenemos aquí habilidades de caza, al preparar una trampa matamos a un zombie. Descartamos el antídoto y prevenimos la siguiente herida este turno. Así que el segundo zombie nos muerde y muere. Jolines. Vale. Vamos a bajar a la exploradora. La preparamos, la descartamos y exploramos dos cartas. Ya es que estamos explorando el mazo entero. Que es una locura. La de apuntar nos va a venir bien. Venga. Recuperamos la carta de apuntar. La metemos por aquí. Y con saquear... Lo que sé. Saqueamos el rifle total. Vale. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Por favor. La cura, la cura, la cura. Para el ganamelo, puedo creer. O sea, la cura es una de estas dos cartas. Y nuestro último zombie de nivel uno está aquí. Qué pasada. Es que es alucinante. Es alucinante. Bueno, hay que agobiarse. Podemos... Bajar nuestra motosierra. Preparar nuestra motosierra con dos cartas. Vamos a hacer otra cosa. Es un buen momento para preparar la carta de apuntar. Así que vamos a descartar estas tres cartas para preparar la carta de apuntar. Vamos a descartar la trinchera para matar a este zombie. Es un poco de desperdicio, pero me da igual. Vamos a dejar la motosierra bajada. Robamos dos cartas y oleada diez. O sea que hay que meter diez cartas de zombie. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esto es el locurón. El locurón total. Venga. Yo creo que podríamos hacer hasta el riffle shuffle y jugárnosla. Es la penúltima misión. Pero es que la voy a fastidiar. O sea, no sé hacerlo. Me cargo las cartas y tampoco es cuestión de cargárselas. Ya les estoy cogiendo cariño porque hemos llegado a la penúltima misión con estas cartas desenfundadas. Misión número diez. O sea, oleada número diez que no se me vaya. Y una de estas cartas es la cura. O sea, es que es alucinante. La partida se va a hacer larguísima cuando debería ser súper corta. Pero hemos cometido un error al empezar a añadir cartas y cartas y cartas al mazo. Y hay que jugársela más y no añadir tantas cartas. Se puede hacer mucho antes, ya digo. Pero bueno, sí está molando también. Es un viaje que hacéis conmigo. Y yo creo que ya. Robamos cuatro cartas. Un, dos, tres y cuatro. Un zombi de nivel dos. Y como no, la cura estaba aquí, ¿vale? Bajamos la cura. La preparamos descartando un superviviente. Me puedo curar un zombi de nivel dos. Tiene que ser de nivel uno, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta gente? Descartamos esta carta descartando la motocicleta. Preparamos el coche con estas dos cartas. Y me queda el antídoto. Lo vamos a jugar aquí. ¿Vale? Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ni un solo zombi. Esto es muy malo. Bueno. Bip cuenta como tres supervivientes. Pero entiendo que no puedes explorar tres cartas, ¿vale? Va a dar igual. Bajamos un superviviente. Jugamos un refugio. Sí, venga. Rescatamos estos dos supervivientes. Cuentan como muchos, pero da igual. Exploramos las dos cartas que nos quedan. Y a ver qué tenemos. La comida y la ametralladora. Vale. Me quedan tres cartas. Vamos a usar dos cartas. Para preparar entrenamiento. A medida con las armas. Entonces, ahora cada vez que preparemos un arma. No. Qué leches. Vamos a preparar la motosierra. ¿Vale? Y el kit médico lo bajamos y lo dejamos aquí. La comida la podemos dejar preparada. Y ya está. En la escopeta es la única carta que nos queda por recuperar. Esto es una locura. Podríamos haber conseguido la misión de explorar el mazo entero. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a ver qué nos entra. Guay. Tenemos dos zombies de nivel uno. Vale. Pues uno de ellos con la cura lo transformamos en humano. Ya tenemos cinco. Solo nos falta un uso de la cura. ¿Vale? El otro... Yo qué sé. Vamos a ver cómo podemos matarlo. Con cualquier cosa realmente. ¿Vale? Con el antídoto, por ejemplo. El fuego cruzado. Destruimos el antídoto y dejamos que este zombie nos muerda. Y así evitamos la herida y ya está. Vamos a bajar el fuego cruzado. Con estas dos cartas vamos a activar el entrenamiento con las armas. Que dice que cada vez que preparemos un arma matemos a un zombie. ¿Vale? Venga. Robamos cinco cartas más. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos rápido ya. Que esto está casi hecho. Tenemos cuatro zombies. Pues si descartamos el lanzallamas mataríamos a tres. Pero como tenemos preparado apuntar, cada vez que uses un arma de fuego mata a un zombie adicional. Así que con el lanzallamas matamos a cuatro zombies. Me encanta esto. Podemos bajar aquí la trinchera, sí. Quedan dos cartas. Ya no sé ni qué hacer. Esto es un descontrol. Podemos preparar la trinchera, ya que estamos, y preparar el fuego cruzado. Y ya está. Perdemos lo de la habilidad. Ah, no. En guarda el fuego cruzado. En guarda la trinchera vamos a preparar el fuego cruzado y el kit médico. ¿Vale? Y ya está. Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ojo, el guía no está ahí. Qué mala leche. Bueno, tenemos dos zombies de nivel uno. No pasa nada. Podemos descartar el fuego cruzado. Descartala para matar a un zombie por cada persona que tengas. Tenga aquí un superviviente. Y a Adam. Son dos. Matamos estos dos zombies. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar el rifle metiéndolo debajo de una carta. Hemos perdido lo de la habilidad con las armas, pero da igual. Puede enseñar cartas de tomar como munición. De alguna vez por turno descarta munición para matar a un zombie en juego en la pila de descartes. Descartamos y matamos en lugar de uno o dos porque tenemos que apuntar en la pila de descartes. ¿Vale? Así que había aquí dos zombies que mueren. Están en la pila de descartes. Vale. Nos quedan dos cartas. Las podemos meter como munición debajo del rifle. El rifle solo se puede usar una vez, pero... Vamos a meter al perro como munición. Una rifle dispara perros. Y vamos a dejar las granadas aquí puestas. ¿Vale? Robamos cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Las cinco que nos quedan. Hay seis zombies. Una exploradora. Vale. Descartamos la motosierra para matar a los seis zombies. Esto va rápido. Pues aquí el guía y la exploradora. Ya no nos vale para nada. Con la exploradora podemos recuperar las copetas. Es que no necesitamos tantas armas ya. Podemos preparar la granada explosiva con una carta y con otra carta podemos preparar la trinchera. Y ya está. Venga. Ahora. Oleada número 11. ¡Qué locura! Tenemos aquí cinco de nivel uno. Seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer esto. Es que ni siquiera se puede hacer bien, ¿vale? Porque sin fundas yo no consigo. Como el borde de las cartas es delicado, pues se puede fastidiar, ¿vale? Aunque da igual, aunque salgan todos juntos. Tenemos el coche y tenemos la gran explosión. O sea, estos son dos turnos que podemos estar absolutamente tranquilos. Tenemos la trinchera, tenemos comida, tenemos el kit médico. Esto es una locura. Tenemos a apuntar, tenemos a olla con las armas. Ahora mismo somos los dioses del apocalipsis mata zombies. Solo tenemos que usar la cura una vez más para ganar. Esperemos que entre antes que los zombies de nivel uno. Si no, tenemos que darle otra vuelta al mazo y llegaríamos a la oleada número 12. ¿Vale? No sé cuál es el récord. Yo creo que por aquí la 12, la 13 es lo más que he conseguido. ¿Vale? Y venga. Robamos 5 ya. Esto ya está más que requete barajado. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos tenido suerte. Solo hay 3 zombies, mira. Bueno. Sí, es que es una locura. Podemos descartar municiones del rifle y con esto matamos a los zombies. Podemos dejar que este zombie nos muerda. Nos hace una herida en las piernas. Y ahora, comida. Si no hay zombies en juego, colocan en la parte superior del mazo de área para curarte una herida. Ya está. Y ahora podemos meter municiones debajo del rifle. Bajar la pistola aquí, por ejemplo. Y preparar esta carta de trampa aquí. Robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 4 zombies solo. Entre comillas. ¿Vale? Podemos correr de 2 y descartamos una carta. Y usar las municiones del rifle para matar a otros 2. Y matamos a otros 2. Podemos bajar el guía, prepararlo y descartarlo para matar a estos 2 zombies de la pila de descartes. No. No tenemos prisa. Dejamos el guía aquí. ¿Vale? Y la motosierra, pues, la dejamos aquí también. Robamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Que hay 8 zombies. ¿Vale? Y un lanzallamas. Bueno. No hay ningún problema, pero el tema es que cartas me gasto para lidiar. Con estos pájaros. Tengo una persona, 2 y 3. Bueno. Da igual. ¿Vale? Podemos descartar las ganas explosivas para descartar a 5 zombies. Así que estos 5 se vienen aquí. Bajamos el lanzallamas. ¿Vale? Preparamos el lanzallamas y al preparar un arma, como tenemos entrenamiento, más ahora matamos a un zombie. Y los otros 2 los podemos matar con la trinchera. Descártala para matar a 2 zombies. ¿Vale? Así que muertos. Siguiente turno. Robamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Por favor, la cura, la cura, la cura. No. Bip y supervivientes y toda la pesca. Vamos a bajar el bip y el superviviente. Por aquí. Preparamos, descartando una carta, el fuego cruzado. Y con 2 cartas. Ah. ¿Preparamos la motosierra? Sí, preparamos la motosierra. Esto significa que destruimos el rifle. Total, ya me da igual. Venga. Robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Un solo zombie de nivel 1. Y la cura. Genial. Bajamos la cura. Descartamos una carta para preparar la cura. Y ahora descartamos la cura para curar a este zombie que se nos viene aquí. Tenemos 6 zombies curados. Con estas dos cartas es que me da igual. Puedo explorar el mazo y recuperar la escopeta. Y con esto hemos terminado el turno con 6 zombies curados. Ni más ni menos. ¿Vale? Ya no usaba ni el refugio, ya me daba igual. Bueno, ¿qué nos venía? Por aquí. Dos zombies de nivel 1. Y la moto. Si la cura llegase a ser esta carta, habríamos tenido que dar otra vuelta más al mazo. ¿Vale? Y me habría arrepentido de no haber rescatado este zombie. Pero bueno. Pues ha estado bien. Oleada número 11, ¿no? O en berceguera. Podríamos haber ido a la 12 o a la 13. Teníamos todavía la gran explosión. Teníamos el coche. Teníamos la motosierra. Teníamos todas las armas. Todo el mazo entero. Esto es una locura. O sea, el fuego cruzado podría matar a 4 o 5 zombies de un solo golpe. En fin. Espero que la partida os haya gustado. En teoría va a ser corta. Pero bueno. Para ser el penúltimo escenario, al final estaba emocionante. Hemos conseguido a la primera. Creo que eso siempre mola. Y nos vemos en el último escenario final de la épica campaña. No os lo perdáis. El último escenario se titula La batalla final. Si os ha gustado esta partida, como siempre, si dais like y os suscribís, os lo agradecemos enormemente. Y nos vemos en el desenlace. Y nos vemos en el próximo escenario.